buenas compañeros qué tal cómo estamos supongo que ya deseando que acabe ya el verano hace mucha calor mucha calor bueno yo quiero comentar hoy cosas que estamos haciendo ahora nuevas bueno cosas que estamos haciendo actualmente en el aviario un poco un resumen de lo que estamos haciendo en este periodo hemos sacado pájaros de la voladera de casi todos y los estamos metiendo en jaulas de metros también lo que siempre comento con estas jaulas qué es lo que he hecho he corrido todos esos para allá meto ahí el separador he limpiado como veis todo una poquita todo lo de abajo que no puedo para que quede todo bien limpio y hemos estado metiendo pájaros aquí no se ve muy bien porque está todo un poco oscuro ahora ya lo que os dije ya dejamos tengo ese de solo un leque por ahí al lado del otro y para cuando me pilla la noche y dejamos el efecto noche que se haga por si me pilla la noche a veces que con el trabajo y demás bueno lo que estamos haciendo es eso metiendo en jaulas de metro los pájaros ocho como mucho siete o ocho vale por por jaula algunos más por aquí hay más vamos a hacer un resumillo aquí tenemos todos estos más 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 por aquí aquí como veis la voladera que muchos me habéis preguntado cómo se hace una voladera y demás lleva un ganchito así y yo si tiró esto para arriba ahora porque está cogido aquí con si tiró para arriba saldría ya podemos entrar limpiar lo que lo que hará lo limpiaremos todo y aquí lo que va a tener serán las hembras las hembras para el año que viene las reproductoras y demás y así dejaremos huecos para para ir seleccionando para concurso también también lo que hacemos al ir reduciendo espacio lo que quiero hacer también ahora es que esta semana quiero quiero intentar vacunar si puedo y entonces mucho más fácil coger los ejemplares porque si no imaginado en la voladera eso se nos haría eterno más cosas otra cosa que quería comentar es que si alguno habéis intentado contactar conmigo por teléfono gente que tenía mi teléfono y demás os quiere comentar que el teléfono lo cambie y digamos que el teléfono ese ya no vale si queréis mi teléfono y demás pues lo que siempre os digo dejaré el correo mío abajo y a través del correo pues podemos poner el contacto por el teléfono paso el teléfono vale lo que lo teníais y demás si lo queréis otra cosa que os quería comentar una cosa que bueno que no se me olvidaba pero que no hay que dejar para el final que desde aquí quiero agradecer a juan y a luis que estuve ahora en la dulcea estos días atrás el trato que me dieron a mí a mi mujer como siempre no por esto no quería dejarlo de agradecérselo vale porque siempre se porta muy bien con nosotros vale siempre que bajamos por ahí por la lucía desde aquí le mando un fuerte abrazo que por cierto estamos ya ya tenemos todo preparado para regio que allí nos veremos por regio y por el mundial de acuerdo que vayáis por allí por allí nos veremos y bueno ya está nada más bueno aquí como veis también por aquí vemos por aquí los josos por aquí tenemos a las blancas más huevos más a las blancas son cobres que tengo por ahí que son de los grises y por aquí tenemos más siguen en el mundo todavía bueno mirad aquí veis como al meterlos aquí de la voladera están asustados llevar hoy llevar un par de horas aquí están asustados se tienen acostumbrados y esto va bien que no de la voladera os pasemos a la sala de concurso vamos a ir reduciendo el espacio para que el pájaro se vaya acostumbrando vale en su comida y demás también observaremos que si comían comían en otros tipos de comedero aunque ellos ya lo pillaran rápido fijarnos bien que coman vale que no sea que los caminos de cometeros ahora de las voladeras aquí y no nos coman si no nos ponemos un comedero interior y luego ya llegan picando aquí tenemos que estar al tanto vale y bueno nada más un vídeo cortito algo se movida pero no me acuerdo ya espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego compañeros d ¡Gracias!